y que pasa a todos, soy 21strik y os traigo un nuevo video de guías 5 y en el video te vamos a ver la tienda he subido video tarde porque estoy viciado ahora mismo al minecraft, entonces no se si queréis que suba minecraft tengo un mundo hiper chetado para conseguir logros, pero bueno, entonces, uy va, uy va, uy va que se me olvidaba uy va que se me olvidaba, los saluditos, eso nunca puede faltar vamos a ver, vamos a entrar en la aplicación de how youtube y comentarios del anterior video, hay 14 4 no me gusta, muy mal, muy mal, empezamos, jonathan fernando hernández supongo, leonardo perez pizza hut, ah pizza hut, pizza hut es predator, vale, fernando hurtado, pablo gómez, eduardo cruz, zafkiel treyard, dimon sanfak, alejandro cáceres, pablo akuma, alex bi de roch y charlie, un saludito a todos vosotros y si queréis que os salude en el siguiente video a ver, yo suelo decir 5, pero al final pues saludo un poco más, porque a derbi, entonces, vamos a ver, hoy se actualizaba la tienda, como ya os dije ayer, con un nuevo apartado de feature que está la mirra, son 2000 de hierro, es que no cambia mucho, algunas partes doradas, los banners que, bueno pues vale, dentro de eSport no han metido ningún personaje pero meterán personajes, seguramente hagan un, eh, los vuelvan a meter todos, o sea, no todos a la vez, sino el primero que sacaron, luego el siguiente o sea, puede ser que metan personajes antiguos de eSport, como por ejemplo los de acero cromado, básicamente en cuanto a la operación 4, tenemos el female repúblico varasma, vale, tiene que estar en nioh, aquí está, tenemos el nomad, eh, masculino que no me lo voy a pillar, porque total, tengo de sobra eh, vale pucha se complete y vamos a pillarnos la expresión esta no, vamos a intentar jugar con él, aunque no creo que podamos, pero eh, vamos a ver, ¿no? todo es posible vamos a poner esto, seleccionamos esto, vale eh, si queréis que haga un vídeo de cómo conseguir tantas monedas, vale, porque hay mucha gente que me dice por los comentarios, me dice, oye tío, ¿cómo tienes tantas monedas? ¿estás seguro que no te has gastado nada? eh, al principio, o sea, cuando salió la operación 4 y sí, sí me gasté, lo que pasa es que o sea, mirad las medallas, ¿vale? o sea, las medallas están al 91% completadas eh, estas son 3000 de 3000 monedas, más 5000 ya son 8000 10.000 15.000 20.000 23.000 26.000 estas cuando se complete serán 29.000 o sea, ya tenéis bastantes medallas y luego, otra cosa que quizás la gente no sepa es que jugad Ranked, ¿vale? aunque seáis muy malos, pero si podéis subir en todos los modos de juego, de bronce de bronce 1 a plata 3 si subes de bronce 1 a bronce 2 te van a dar monedas, de bronce 2 a bronce 3 te van a dar monedas de plata 1, plata 2 te van a dar monedas así todo el rato y consigues muchas monedas sin hacer esfuerzo más o menos, ¿vale? es cierto que hace falta dejarse un poco la vida, ¿no? porque este sistema de Ranked es lo que tiene pero bueno o sea, es como tiene que ser la única forma de conseguir monedas es así si queréis que haga un vídeo más a fondo de cómo las he conseguido yo y qué es lo que hice y cuántas me dieron al principio y por qué me dieron tantas y por qué todo, todo, todo eso dejádmelo por los comentarios y haré un vídeo entonces, a ver si empieza esto que quiero probar un poco el modo este de Hyperdutch pero, pero, pero bueno lo que no sé es si está llenado con bots creo que no pero bueno otra cosa la gente que me manda su su Hammer Tag vale yo os tengo que decir una cosa ¿veis esa esa insignia que aparece al lado del número 2? eso significa que soy embajador de Equip Boss es decir que yo no puedo agregar a todo el mundo que yo quiera ¿vale? o sea, la técnica o sea, no no puede ser así un como por así decirlo una cosa loca de agregar ¿vale? es casi mejor que me agreguéis vosotros y si juego ya con vosotros ya os agrego ¿vale? pero agregar así desde el principio no es que no pueda pero al ser embajador como que te piden muchas cosas y son muy estrictos en algunos en algunas cosas y básicamente por eso no porque no quiera ¿vale? entonces, dicho esto vamos a ver ¿me hago un blind tú? mira uy, uno así no es que soy un soy un genio tío o sea, me acabo de hacer un puto blind tú otro otro mierda otro mierda o sea, le he dado le he dado darle le he dado le había matado tío es que ¿por qué soy tan bueno con los blinds tío? por favor que alguien me lo diga si alguien se ha quedado hasta este blind que escriba plátano por favor y bueno básicamente ese es el modo de dodgeball lo que pasa es que las reapariciones son muchísimo más rápidas y poquito más espero que os haya gustado el vídeo y ahora sí dejar un buen like aquí y yo lo vea y nos vemos en el siguiente un saludito y hasta luego espera, espera antes de irme antes de irme antes de irme otro blind otro blind yo lo veo lo veo lo veo espera, espera 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 ¿pero qué haces? ¿qué malo eres? y, y, y un blind el último al último un blind ¿dónde está? ¿dónde está? se ha ido para allá se ha ido para allá espérate, espérate, espérate vamos ahí, mira bueno, eso no ha sido blind pero lo intento bueno, en fin voy a dejarlo que si no esto es muy largo tú ¿dónde está?